saludos muy buenas tardes dios les bendiga les habla cristian madillo aquí nuevamente en otro vídeo más desde el barrio cuchillas en moca puerto rico y en esta ocasión me encuentro dentro del jeep dentro del jeep ya que en la marquesina pues hay un poco de ruido los gatos bebé que están maullando y abuela tiene el radio a todo volumen con música de alfonso vélez el fue y pues tuvimos que hacer este este vídeo hoy pues aquí desde el jeep hoy vamos a estar hablando sobre génesis capítulo 6 vamos a estar hablando sobre los hijos de dios que menciona el capítulo 6 de génesis los venea elohim vamos a estar leyendo un poco el libro de no en los capítulos 6 vamos a estar leyendo lo que nos dice segunda de pedro capítulo 2 y lo que nos dice jugas sobre esta situación que se dio en el pasado remoto cuando unos seres angelicales incursionaron en nuestro mundo y engendraron hijos con las mujeres en una alteración a la genética humana les enseñaron conocimientos del universo corrompieron aún más a la humanidad y fue otra de las causas por las que dios decide es terminar el mundo antiguo con el diluvio universal o la gran inundación universal y así que vamos a hablar de eso hoy vamos a estar leyendo ya mismo lo que nos dice la biblia y lo que nos dice el libro de enoc antes de comenzar pues me gustaría mencionar que existen tres interpretaciones principales acerca de quiénes son estos hijos de dios que menciona génesis capítulo 6 la primera es la más antigua y es que los padres de los padres de la iglesia primitiva abrazaban y claramente se ve que pedro y judas creían también esto es la de que los venía el ojim que menciona el libro de génesis capítulo 6 son seres angelicales seres angelicales o ángeles mensajeros de dios que se mezclaron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos que vienen siendo los nefilín o los hijos de los poderosos los caídos una raza híbrida mitad humana mitad no humana y que estos fueron los que construyeron muchas de las antiguas civilizaciones y que estos ángeles caídos vienen a ser los dioses de muchas de las naciones de los pueblos antiguos y todo eso existe otra teoría que enseña que los venía el ojim que menciona el libro de génesis 6 en el capítulo 6 de génesis son los hijos de ser esta teoría pues ganó fuerza en el siglo 4 con julios africanos y luego agustín de impona la abraza en la creencia de que estos son los hijos de ser que se corrompieron al mezclarse con las hijas de caín disculpan en la motora y pasando vuelvo y repito ellos creen en esta teoría postula de que los venía el ojim son los hijos de sed que se corrompieron mezclándose con las hijas de caín y por lo tanto los hijos de estas uniones pues corrompieron a la humanidad esa es la que en la teoría setiana se le conoce existe otra teoría que es que estos venían los y eran los reyes o tiranos que eran emperadores o gente muy poderosa que se les consideraba hijos de dios y que estos tuvieron muchas mujeres entonces de todas esas mujeres pues tuvieron hijos y estos mismos pues son los los neflin esa teoría pues también está ahí pero yo postuló la primera la más antigua porque es la que creían la iglesia la iglesia cristiana los judíos del segundo templo e incluso hasta flavio josefo habla de esto y menciona de que los la historia de la mitología griega de los titanes y seus y todo eso pues que ya los judíos tenían su propia versión que era lo de los venía de los índices capítulo 6 y los nefilín y pues vamos a vamos a comenzar a leer vamos a leer ahora en este vídeo un poco acerca del libro de enoc vamos a estar leyendo el capítulo 6 del libro de enoc y después vamos a ir a génesis capítulo 6 dice así sucedió en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres les nacieron hijas hermosas y bonitas y los vigilantes watchers como dice en inglés hijos del cielo las vieron y las desearon los los vigilantes ese término vigilantes también lo podemos ver en el libro de daniel daniel capítulo 4 donde se menciona el decreto de los vigilantes y el decreto del altísimo que era que el nabucono sólo entrar en una locura hasta que no reconociera que dios estaba por encima de todas las cosas pues aquí en ese mismo lenguaje los vigilantes hace referencia a estos ángeles a estos seres hijos del cielo que vieron a las mujeres y las desearon y se dijeron unos a otros vayamos y escojamos mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos hijos que sólo podemos ver en génesis 614 que ya vimos vamos a leer entonces se me hace que eran su jefe jefe de los vigilantes les dijo temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado pero ellos le respondieron hagamos todos un juramento y comprometamos todos bajo anatema bajo maldición a no retroceder en este proyecto a este hasta ejecutarlo realmente entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos a los otros bajo maldición y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron el monte el monte el monte existe en la actualidad usted puede ir allá eso está entre israel entre siria entre varios países pero está en esa zona de allí y hacen turismo incluso hay teleférico y todo donde la gente visita el monte hermano que fue allí donde descendieron 200 vigilantes e hicieron un juramento y ese lugar es cercano también al lugar donde jesús edifica su iglesia que le dice a pedro tú eres pedro y sobre esta roca edificar en mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra ella que también hay un lugar que le dicen el hades la gruta hacia el otro mundo al inframundo por allí cercano al monte hermón y usted puede ir allí cerca de cesárea de filipo en israel y mira aquí dos dice estos son los nombres de su jefe se me asa quien era el principal azarcof ramael y menciona los nombres por ahí pero mira entonces vamos a génesis capítulo 6 y vemos lo mismo en una versión un poco más corta aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de dios aquí se le llama venía el ojimo o hijos de dios que las hijas de los hombres las hijas de adán eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne más serán sus días 120 años había gigantes nefilín en la tierra en aquellos días ya existían nefilín antes de que estos vigilantes cometieran el pecado y también después de que se llegaron los hijos de dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron llamados varones de renombre aquí tú puedes incluir lo que era gilgamesh que se dice que era un gigante nimrod tú puedes hablar de todos estos semi dioses de las mitologías antiguas de sumeria de babilonia de asiria de egipto de grecia todos estos semi dioses que eran seres híbridos entre dioses o seres celestiales y mujeres humanas o sea que hubo una intervención y un cruce genético en este proyecto de estos vigilantes que engendraron hijos era una especie de ingeniería genética lo que hoy en día conocemos con ingeniería genética que tú puedes en un laboratorio puedes crear modificar genes y tener hijos de laboratorio pues en aquella ocasión pues lo hicieron estos venían de los mismos estos vigilantes como nos lleva el libro de enoc o sea estos seres pecaron contra dios o sea pecaron contra dios desobedecieron incursionaron en nuestra dimensión e hicieron esto que después llevó a el diluvio universal a la gran inundación porque le enseñaron conocimientos ocultos a los hombres y a sus esposas a los secretos del universo de los rayos de las hierbas de la hechicería y todas esas cosas fueron enseñadas por estos seres a los humanos y corrompieron aún más el al hombre que ya estaban caídos después de la desobediencia en el edén y mira lo que nos dice segunda de pedro capítulo 2 versículo 4 al 6 porque si dios no perdonó a los ángeles que pecaron a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y estoy interesante porque menciona los ángeles que pecaron en la biblia en el antiguo testamento no habla de unos ángeles que pecaron a excepto génesis capítulo 6 y usted dirá no porque es que ahí está haciendo referencia a la caída de satanás no porque cuando se habla de la caída de satanás que utilizan ese que le utilizan isaías para decir que ahí está hablando de la caída de satanás se está hablando de satanás del querubín no está hablando de un grupo de ángeles el único lugar en el antiguo testamento que se habla de unos ángeles que pecaron en plural es génesis capítulo 6 sabes porque la caída de satanás que se llevó la tercera parte de los ángeles eso aparece en el testamento en apocalipsis capítulo 12 y aquí nos dice que estos ángeles fueron arrojados al infierno y el término utilizado en el griego original es tártaro y aquellos que conocen la mitología griega saben que el tártaro es el lugar donde los dioses del olimpo donde se us envió a los titanes que están en ese lugar en ese inframundo luego de la derrota en ese conflicto que hubo entre los dioses y los titanes en el monte olimpo donde los titanes trataron de derrocar a los dioses del olimpo pues vemos que acá se menciona que la misma historia pero con otros personajes habla de los ángeles que pecaron que fueron arrojados por dios al tártaro y nos dice y no y si no perdonó el mundo antiguo sino que guardó a noé el tiempo de noé en génesis 6 también el tiempo de noé pregonero de justicia y otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por la destrucción a la ciudad de sodoma y de gomorra de reducción reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente o sea que pedro está hablando está haciendo referencia está haciendo eco de génesis capítulo 6 y de los ángeles que pecaron y que fueron expulsados de allá del cielo y mira lo que nos dice judas que también hace eco de génesis 6 y del libro de no de hecho judas cita el libro de enoc cuando dice el señor viene con los millares de su millar lo acompañado de las millares de sus millares de los millares de ángeles pero que nos dice ya los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia murada o sea que que nunca abandonaron su su lugar su dimensión donde se encontraban no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada al entrar en nuestro mundo de su morada entraron a nuestra morada los ha guardado bajo oscuridad el señor en prisiones eternas para el juicio del gran día y ya se mencionó la mente a sodoma y gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos ángeles que no guardaron su dignidad y que abandonaron su propia morada como sodoma y gomorra en las ciudades vecinas de las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos en vicios de contra el vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno o sea que los ángeles caídos los ángeles cayeron no guardaron su dignidad no guardaron su estatus porque los ángeles del cielo no se casan ni se dan en casamiento tienen un cuerpo glorificado son inmortales en el cielo adoran al señor pero estos ángeles decidieron abandonar su morada no guardar su dignidad y mezclarse con la humanidad y por eso es que dios los castiga y los envía a prisiones de oscuridad al tártaro hasta el juicio hasta el día final de los tiempos finales y dice hace una comparación interesante judas porque dice que compara a sodoma y gomorra y estos ángeles sodoma y gomorra había unas personas que pecaban en contra de su propia naturaleza ya ustedes saben y el pecado de sodoma y gomorra pues un pecado sexual y ahí habla de fornicación fornicación e iba en pos contra de su propia naturaleza y vemos incluso en el relato de génesis cuando habla de sodoma y gomorra se habla de que los habitantes de sodoma y gomorra querían conocer a estos ángeles que fueron allí querían tener intimidad sexual con ellos querían violarlos eso es lo que dice génesis sobre sodoma y gomorra y los ángeles que fueron a destruirla y aquí nos dice claramente que estos ángeles que no guardaron su dignidad que abandonaron su morada pues hicieron como los habitantes de sodoma y gomorra que iban en pos de vicios contra su propia naturaleza y que por eso fueron castigados por dios o sea que estos ángeles pecaron y tuvieron relaciones sexuales fornicaron centro está diciendo a hijos judas al igual pedro al igual génesis el libro de no que está hablando de eso ya que hubieron ángeles que de alguna manera tomaron cuerpo físico y tuvieron relaciones sexuales con mujeres y la engendraron hijos de alguna experimentación genética en la humanidad que ya en aquella ocasión y esa experimentación genética ese proyecto de chemiasa y los sacerdotes agentes pues trajo unas consecuencias no sólo para ellos sino también para la humanidad y dios protegió a noé y su familia al igual que a los animales que no habían sido contaminados por estos ángeles caídos porque también se mencionan en otros libros apócrifos y también el libro de génesis que toda carne había sido corrompida toda carne o sea que estos ángeles también corrompieron a los animales hicieron experimentos genéticos con animales por eso que usted ve en el mundo antiguo en un sinnúmero de dibujos y de que estatuas de seres mitad humano y mitad animal seres híbridos quimeras esfinges minotauros centauros sirenas tritones usted lo ve ahí porque eso es eso existió eso es real o sea hubieron modificaciones genéticas hubo una intervención genética en el pasado remoto entonces corrompieron toda carne o sea las especies las razas todo fue corrompido por eso es que dios le dice a no es que haga un arca porque no era perfecto en sus generaciones su genética no estaba corrompida como la de los demás y dice vas a llevar animales cada uno según su especie parejas según su especie para preservarlas para volver a comenzar porque porque los ángeles caídos corrompieron las especies estaban actuando no cada uno según su especie o sea estaban cruzando genéticamente el adn de los animales de los humanos y el de ellos me entiende estaban experimentando con eso por eso es que yo dice no en el arca van a ir animales de acuerdo a su propia especie y no es también porque no estaba contaminado por los ángeles caídos o sea que eso está ahí y eso es lo que creían los cristianos primitivos eso es lo que creían los judíos del segundo templo flavio josé fue lo menciona otros historiadores el libro de jubileos lo habla el libro de los gigantes todo eso está ahí o sea en la teoría setiana no tiene base ni fundamento eso fue una invención que se hizo después por personas que no quieren aceptar el relato sobrenatural de la biblia no les gusta pensar que seres celestiales se hayan cruzado genéticamente con seres humanos para ellos eso es inaceptable eso es inverosímil no puede ser bajo ninguna circunstancia pero eso es lo que está ahí escrito en la biblia o sea está ahí o sea eso es lo que ellos creían y lo relata lo redactaron en textos sagrados en la vibra en los apócrifos en la historia de obra y el link to deal with that deal with the truth tienes que bregar con eso porque esa es la verdad que ellos creían y eso no es manipular el texto eso no es tergiversal no es que eso está ahí y muchos de los que niegan estas cosas tienden a ser sensacionistas tienden a ser reformados tienden a ser judaizantes algunos de ellos porque no quieren aceptar la verdad al parecer dicen que ser creyentes pero en verdad no creen en cosas como las que están ahí no aceptan y también porque esto crea una conexión un vínculo con el fenómeno ovni y los casos de abducciones donde supuestamente hay seres o especies alienígenas que experimentan con la genética humana y que han embarazado a mujeres que tienen hijos híbridos entonces eso encaja ahí entonces pues hay gente que como no quiere reconocer la realidad del fenómeno ovni ni los casos de abducciones y todas estas cosas pues optan por rechazar este tipo de idea o este tipo de relato como está ahí y prefieren reinterpretar el texto y decir que no que esos eran los hijos de ser que esos ángeles que menciona judas y que menciona pedro en realidad eso es satanás y los ángeles que se revelaron junto con él porque no quieren aceptar la verdad o sea la verdad está ahí hubo una alteración en el libro de génesis habla de los orígenes habla de genética de la palabra génesis del origen escriben el término genética constantemente se habla de genética de genealogías se habla de es de simientes se habla de hijos de engendrar de especies de cruces todo el tiempo se habla de eso en el libro de génesis para que eso está ahí se cae de la mata por ejemplo no quieren no quieren aceptar la realidad pero ya lo leímos eso está ahí usted opta por creer lo que dice ahí o no usted es libre de escoger usted no quiere creer lo que dice la biblia y quiere creer en otras cosas pues perfecto yo creo en lo que dice la biblia y yo creo que esos ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales y la engendraron hijos a las mujeres y esos eran los netflix los que después se convirtieron en los famosos semidioses en perseo hércules jason teseo gilgamesh ningbro a toda esa gente que vemos en el pasado de la humanidad así que eso es lo que hay y nada lo voy dejando esto ha sido todo por este vídeo dios les bendiga dios les guarde y pendientes que después vamos a subir otro vídeo y no sé si haga tertulia o el domingo mañana no sé yo creo que hoy no no va a haber tertulia yo creo que vamos a hacer la tertulia mañana domingo mañana domingo vamos a estar en vivo como eso de las 7 y 45 a 8 de la noche vamos a estar haciendo una tertulia si dios lo permite así que nada esto ha sido todo por este vídeo denle like compartan este vídeo si no están de acuerdo con lo que yo estoy exponiendo aquí comente opine en la caja de comentarios suscríbase al canal también para que reciba más contenidos relacionados a estos temas aquí hablamos de todo aquí hablamos de fenómenos y aquí hablamos de religión aquí hablamos de política de deporte de película aquí hablamos de todo es un canal multifacético multitemático y queremos compartir con ustedes que ustedes nos den su feedback de lo que opinan acerca de lo que hablamos aquí y sus opiniones anécdotas comentarios déjenlos ahí en la caja de los comentarios y si les gusta el contenido denle like y compartan este vídeo porque vamos a seguir subiendo material y contenido al canal y contamos con su apoyo con su respaldo este ha sido cristian invadido desde el monte desde el campo acá en la cordillera jaicoa en el área noroeste de puerto rico específicamente en el barrio cuchillas de moca puerto rico ciudad del vampiro de moca me despido buenas tardes buenas noches buenas tardes es la costumbre de noche de tertulia ya ustedes saben pues buenas tardes a todos y nos vemos en la próxima si dios lo permite